Vamos ya a continuación a profundizar en este asunto que es un tema destacado de la jornada. Pablo Moya, te agradezco por estos minutos. Buen mediodía para ti. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, empecemos hablando sobre esta novedad del valor del precio del dólar que se disparó nuevamente, pese a que el sábado el presidente Luis Lacalle Pobre había dicho que no quería saltos bruscos en la moneda. Concretamente, ¿cómo estás viendo esta situación? Bueno, recién abrió el mercado, así que habrá que esperar cuál es el comportamiento de todos los actores, principalmente del Banco Central, y si el Banco Central actúa de manera de inyectar los dólares que el mercado está necesitando. Creo que es muy prematuro cerrar una opinión de cómo va a evolucionar el día de hoy, y bueno, habrá que, como decía, esperar cuál es el comportamiento y sobre todo qué es lo que va a hacer el Banco Central. Claro, porque si bien en los primeros días con el cambio de gobierno no había habido una intervención, sí, el viernes sí volvió a haber intervenciones del Banco Central tratando de contener un poco el precio. ¿Eso es esperable que vuelva a ocurrir? Sí, por el momento el gobierno ha dado algunos lineamientos en cuanto a que la política del Banco Central va a ser continuar, quitándole volatilidad al tipo de cambio y tratar de mitigar esos saltos abruptos. Eso es lo que los analistas estamos presuponiendo, si bien faltan lineamientos generales y puntuales, sobre todo la política económica que va a implementar el nuevo gobierno. Bien, ¿cuál es el contexto internacional entonces y cómo está operando para esta situación que se está viviendo a nivel local? Porque hablamos del tema del coronavirus que está jugando un papel, hablamos también de una guerra de precios, como se le ha calificado, respecto al valor del crudo que también está afectando. Bueno, el coronavirus claramente está afectando al comercio mundial y eso está haciendo estragos en las bolsas internacionales. Los datos de la bolsa americana de hoy ha observado caídas y mínimos históricos iguales a la crisis del 2008, la crisis de Lehman Brothers, con lo cual hoy estamos en el medio nuevamente de una crisis de confianza y en los mercados internacionales y eso claramente tiene su correlato. Primero, en una valorización del dólar a nivel internacional, con su correlato en caída de los precios de las materias primas, como es el caso del petróleo. Entonces, es dable esperar que el dólar continúe fortaleciéndose y como decía, su correlato es una debilidad de precios de las materias primas y particularmente del precio del petróleo. Claro, eso puede tener otras consecuencias, por ejemplo, para los granos que exportamos todo este escenario. Sí, sí, claramente el precio de los commodities en general, cuando el dólar está revalorizado o está fuerte, los precios de los commodities se debilitan, es lo que hoy estamos observando. Hay no una compensación exacta porque los precios de los commodities también reflejan otras variables, como ser los costos de producción y los valores de otros mercados, pero sí, de alguna manera, es esperable que continúen debilitados. Bien, Pablo, y yendo concretamente al tema del combustible, porque estamos viendo mucho cambio en dos variables que son muy importantes para la paramétrica que es la que mide ANCAP para definir cuánto sale el litro de nafta, por ejemplo, el dólar y el precio internacional del barril Brent. Y en medio de todo esto, el gobierno que decide esperar hasta el miércoles para resolver qué hace con el aumento de tarifas. ¿Cuánto puede impactar y, bueno, puede llegar a darse, por ejemplo, que ya no sea tan necesario un aumento tan fuerte de tarifas teniendo en cuenta la baja del crudo? Quizás una baja de los combustibles o posponer el ajuste no sea de alta probabilidad. Creo que lo más probable es que el gobierno realice un ajuste menor dado que la caída del precio de los combustibles de alguna manera está siendo contrarrestado por la suba del dólar. Esa compensación, si se quiere, permitiría un ajuste menor. No hay que recordar que el gobierno ha manifestado que ha encontrado las cuentas públicas en un estado peor de lo que estimaba y uno de los mecanismos para recaudar, para hacer caja del gobierno históricamente ha sido las tarifas públicas. Entonces, de forma rápida y de una primera aproximación a tratar de adecuar estos números, me parece que el gobierno continuaría por lo pronto en este año ajustando las cuentas públicas para, como decía, hacer caja y tener un mejor escenario fiscal. Pablo Moya, socio de la consultora OICOS, economista. Muchísimas gracias por estos minutos, por compartir tu análisis sobre este escenario. Hasta la próxima. A las órdenes, que pasen bien.